¿Por qué me dejes mi amor? Si ya te tengo el anillo de compromiso Lo compré con Mario Chacharaz ¿A dónde te hayas hermosísimo lucero? ¿A quién tú estás iluminándole la vida? Mientras que aquí estoy como mula sin arriero Muerto de sed con los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para arrancarte del lugar donde me ofende Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Pero es el sol con que se alumbra mi existir Pero es el agua con que se apaga mi ser Pero es el aire que respiro pa' vivir Pero es la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Y es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento A dónde te hayas hermosísimo lucero A quién tú estás iluminándole la vida Mientras que aquí estoy como mula sin arriero Muerto de sed con los caminos de la vida Pero es el sol con que se alumbra mi existir Pero es el agua con que se apaga mi ser Pero es el aire que respiro pa' vivir Pero es la tierra donde al fin descansaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!